Personas que piensas que por la edad la vida ya no tiene significado, te invito a ver esto que es muy motivador. Ella se llama Shirley, tiene 81 años y vive en Missouri y fíjense ustedes, levanta en pesas, toma nota, 265 libras. Ha ganado 17 medallas y un registro mundial en levantamiento, además de tres registros nacionales. Hoy es una entrenadora de un gimnasio y al verla yo te digo que, ¿sabes lo que voy a hacer este fin de semana? Ir al gimnasio a levantar pesas. Aparte te diste cuenta de la cantidad de medallas que tiene, eso es increíble. Felicidades para ella.